Pasar de esto a esto es un trabajo que le ha llevado a nuestras hormigas corta hojas alrededor de tres meses. Tres meses cortando pétalos y hojas que han llevado hacia el hormiguero para masticarlos y crear un abono con el que alimentar a este hongo que poco a poco va creciendo cada día más. Hoy vamos a verlo, vamos a verlo resumido todo este proceso que han llevado durante tres meses. Un proceso que empezó montando el hormiguero, este maravilloso hormiguero que nos hizo Ann Maze, ¿recordáis? Un hormiguero que montamos, que iba por piezas y que era un poquito especial, un poquito peculiar, porque era diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Constaba de varias partes, la parte esta chiquitina que es para el basurero, una central que es esta de aquí que es donde las hormigas iban a hacer crecer este hongo que es de donde viven y de donde comen y luego también montamos una parte un poquito más grande que es donde íbamos a poner el alimento, las plantas, las hojas, las flores secas, todo lo que las hormigas iban a comer en este grande de aquí. Una vez montado hicimos una mezcla con varias tierras que pusimos en la zona central, en la zona del hongo, sobre todo para humedecer esta zona porque esta zona necesita bastante humedad, del 100% prácticamente. Esto lo podéis ver en el vídeo donde montamos el hormiguero, por si tenéis dudas o por si queréis saber cómo hacerlo. Luego más tarde llegaron nuestras pequeñas, aquí las tenemos, unas hormigas corta hojas que son del género Acromirmex, un género que constituye hasta 31 especies diferentes, estas exactamente son Acromirmex octopinosus. ¿Por qué se les llama así octopinosus? Porque justo en la espalda, espalda tenemos nosotros, no ellas, en la parte de atrás, detrás de la cabeza, tienen ocho pares de púas. ¿Los veis ahí? Se ven bastante bien. Estas púas les ayudan a la hora de cargar todo tipo de materiales, desde piedras, escombros y hasta las hojas. El hongo llegó prácticamente destrozado, se mezcló con la arena y prácticamente ya no había hongo. Aquí lo podemos ver. Y esto es un peligro porque realmente, como dije antes, aquí es donde comen las hormigas, donde viven y donde comen. Lo que hicimos fue ponerlo en la parte central del hormiguero, lo vemos aquí, pusimos todos los restos con mucho cuidado y lo tapamos con las hojas con las que venían, con las hojas en las que ya estaban. Para terminar, le pusimos una especie de tupper con una apertura en la base central para que ellas aquí mismo crearan una especie de microclima con la humedad y fueran creando su hongo a partir de ahí. Aquí me pasó lo que a muchos de ustedes cuando traen una colonia nueva de hormigas a casa y sobre todo cuando no tienen experiencia en el tema, porque yo con estas hormigas no tenía experiencia y que pensaba que lo primero que iban a hacer es ir corriendo a cortar las hojas y a crear el hongo y esto lo iba a tener en dos días. Pero para nada fue así, para nada fue así. Estuvieron semanas sin hacer nada y esto pasa habitualmente cuando traemos a las hormigas a casa. Lo que tenemos que tener es paciencia, porque es como si fueran un bebé, y dejarlas estar tranquilas hasta que ellas mismas se vayan habituando a su nueva zona, a su nuevo hormiguero y vayan poco a poco recuperando la normalidad. ¿Qué pasó? Que luego no hubo rastro de ellas. Estuve muy, 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 muy preocupado. No estaban. No estaban ni en la zona de las hojas ni en la zona de la superficie. Y es que, al contrario de lo que me pensaba, estas hormigas empezaron a escarbar en la tierra y se metieron bajo tierra. Cosa que yo no pensaba que iban a ser las hormigas cortadoras de hojas, pero lo hicieron y estuvieron un montón de tiempo así. Yo estaba preocupadísimo, no sabía si estaban muertas, no había visto a la reina y no sabía qué pasaba con estas hormigas. Pero un día de repente, al pasar las semanas, empezó a haber mucho movimiento. Empezaron a salir de bajo tierra y a crear un agujero. Aquí lo vemos. Fue como una revolución. Empezaron todas al unísono a escarbar un agujero justo por fuera del borde. Lo veis aquí. Y empezaron a sacar todos los restos de tierra. Empezaron ahí a acabar y yo no sabía qué estaba pasando. Estaba muy expectante porque no sabía qué estaba pasando aquí. No sabía si estaban peleando, si estaban escarbando para sacar el hongo. No sabían si había creado el hongo, pero lo que sí que es cierto es que estaban trabajando. Bueno, todas no. Aquí tenemos a una de las hormigas que está desde arriba vigilando. Parece como el general. Está mandando a todas. Una cosa que tienen estas hormigas es que se limpian un montón, sobre todo a la hora de tratar con el hongo, porque una simple bacteria podría matar todo este hongo que han creado para ellas vivir. Aquí podemos ver cómo seguían sacando estos restos de tierra muy pesados, pero que estas hormigas pueden cargar con un montón de peso. ¡Es increíble! Son preciosas. Podemos observar aquí cómo muchas de estas hormigas tienen una especie de polvillo blanco ahí en la cabeza, en el tórax. Ya os explicaré más adelante para qué es esto, porque es algo que os va a flipar. Os vais a quedar locos. Tanta fue la cantidad de tierra que empezaron a sacar estas pequeñas, de repente, de este agujero, que me pude acercar al interior y ver qué había dentro. ¿Sería el hongo? ¿Estaban construyendo el hongo? Esto lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué es esta cosa de ahí? ¿Y qué es la cosa que está detrás? Mientras las demás hormigas están trabajando en la tierra, esta pequeña y en solitario está terminando de cortar un pedacito de hoja que va a llevar hacia dentro del hormiguero. Ya hablaremos de este tema de la alimentación en un vídeo dedicado, porque hay muchas, muchas chichas que contar, hay muchas cosas que contar. Pero si os voy avanzando, por ejemplo, que estas hormigas han desarrollado un comportamiento para no siempre cortar las mismas hojas del mismo árbol, para así no dañar a las plantas, no dañar a los árboles, que no se mueran. Por lo tanto, su alimentación en cautividad tiene que ser variada. Tenemos que ir cambiándole las plantas, porque si no, no las van a coger. Cuando encuentran estas plantas, van a ir dejando un rastro de feromonas para las demás hormigas, para que sepan dónde están las hojas, porque estas hormigas son muy ciegas, la verdad. Y a pesar de que ahora, me encanta cómo levantan las hojas, a pesar de que ahora son una o dos las hormigas que están saliendo a forrajear, a cortar las plantas y a llevarlas al interior del hormiguero, según el hongo vaya creciendo, la reina empezará a poner más huevos y más hormigas de esta clase para que salgan a forrajear. Es precioso. Más adelante lo veremos. Vamos, pequeña, vamos, que llegas. Como os comentaba, había encontrado esto bajo tierra, y supe enseguida que era el hongo, por el color que tenía y por cómo estaban trabajando las hormigas. Pero no solo eso, más arriba pude ver, ¿veis esta cosa negra que hay aquí? Esa bola. Pude ver el gaster de la reina, por primera vez. Yo pensaba, y estaba muy preocupado, que no me había venido reina. De hecho, contacté con Hans HQ, que es de donde traje las hormigas, para decirles que no tenía reina, pero por fin se dejó ver. Y vemos cómo al lado está esta especie de hongo, bueno, aquí ahora no, vamos a ver el gaster de la reina que nos está tapando, pero detrás de ella vemos cómo está el hongo, muy pequeñito, apenas es nada, es del mismo tamaño que el gaster de la reina, pero pude ver que era el hongo porque tiene una especie de polvo blanco alrededor y sobre todo porque las hormigas estaban trabajando en ellas. Más adelante empezaron a sacar todos los restos y todas las hormigas empezaron a llevar hojas, plantas, flores y empezaron a sacar el hongo adelante. Estaba muy contento porque yo sinceramente pensé que no las sacaba adelante, son unas hormigas muy difíciles y sobre todo el principio, el sacar el hongo adelante es lo más difícil cuando se traen estas colonias a casa. Mirad qué maravilla, toda la colonia entera trabajando para sacar el hongo adelante, lo que va a ser su casa y su alimento, porque si no la colonia no puede sobrevivir. Vemos cómo las más grandes están trayendo trozos de pétalos y trozos de hojas para que el hongo pueda sobrevivir, para ir creándolo. La reina seguía bajo tierra y no fue hasta que hubo una cantidad bastante grande de hongo cuando empezó a salir. Las imágenes son espectaculares pero verlo en vivo ha sido impresionante. Mirad a la reina cómo está observando todo el trabajo y cómo este hongo empieza a tomar forma. Y que aquí lo vemos que parece que es grande pero mirad el tamaño de las hormigas, no es tanto, no es nada. Esto es lo que ha ocurrido el primer mes, el mes más difícil y aquí ya sabía que la colonia iba a salir adelante. Siguiendo con el tema de las plantas os voy a enseñar todo el campo que tienen mis hormigas para pastar, vamos a decirlo así, para cortar hojas. De aquí es donde se las traigo porque no se pueden comprar flores en las floristerías ni plantas porque traen tóxicos. Aquí podemos ver por ejemplo cómo les traigo su alimentación básica que son zarzas, rosales, las zarzas les encantan estos de aquí. Y también pues por ejemplo frutales como el peral, como el limonero o como el castañero. Lo veremos en el vídeo de la alimentación. Según el hongo va creciendo, también va creciendo el número de hormigas que salen a forrajear hacia la zona de forrajeo donde en esta ocasión le estoy poniendo flores, una en particular que les encanta, ya como dije hablaré de ello en el tema de la alimentación. Y podemos ver aquí cómo van cortando también los pétalos porque no solo lo hacen con las hojas. Leí por ahí en algún lado que era malo darle siempre pétalos, pero yo sinceramente le pongo las dos cosas y que ya vayan eligiendo porque los pétalos es lo que más les gusta y si son frescos, mejor. Acostumbrado a mis colonias de hormigas que siempre han sido recolectoras de semillas, cazadoras o carroñeras, estas hormigas cortadoras de hojas me han dado unos momentos increíbles. Me paso mucho tiempo observándolas porque es súper bonito lo que hacen. Antes habíamos hablado del polvillo blanco que tienen estas hormigas encima, aquí se le ve muy poco, pero lo tienen bastantes hormigas. Luego les fue desapareciendo, vemos que cada vez hay menos, pero una vez el hongo fue creciendo ya les volvió a aparecer. Este polvillo blanco es un simbiunte, una bacteria que crece sobre las hormigas y va creando unas sustancias antimicrobianas. Todo esto para protegerse y para proteger al hongo. Estas hormigas cortadoras de hojas poseen la capacidad de detectar, señales químicas y así saber si un tipo particular de hoja es tóxico para el hongo o no y dejar de recolectarla. Si cogen una hoja y ven que está mal, que el hongo empieza a morir por una parte, la dejan de recolectar de por vida. Más y más hormigas, según va creciendo la colonia, se dedican a la zona de forrajeo, a cortar las hojas y a llevarlas hacia el hormiguero para hacer crecer el hongo. Y esto es un espectáculo digno de ver. Estas hormigas pequeñitas que hay encima del hongo, que se les llama jardinera, son las encargadas de crear el abono con las plantas para el hongo. Os voy a poner más imágenes de estas hormigas cargando las hojas para que veáis qué pedazo de espectáculo. Aunque parezca increíble, cargan con hojas que superan su tamaño por el hongo. Y esto es por lo menos de 10, 15 veces. Mira esta. Esta parece un toro. ¡Ole! ¡Vamos, pequeña! ¡Vamos! Y el hongo sigue creciendo. Pero como habíamos dicho al principio, este hormiguero consta de tres partes. Una para las plantas, la otra es para el hongo y una última para los desechos. Y es que estas hormigas no solo cargan hojas, sino también cargan todas las cosas que desechan desde su zona interior, desde el hongo. Es muy curioso porque las hormigas que se dedican a esto son las que más probabilidades tienen de morir. Las hormigas con mayor edad, las que pueden tener alguna enfermedad, son las que se dedican a sacar la basura. Y es que la basura puede contener algún germen, alguna bacteria y como vimos antes, esto puede ser perjudicial para el hongo. Por lo tanto, si una hormiga se va a contagiar, es preferible que muera antes. Muy curioso, ¿verdad? Mirad cómo tienen esto. Es increíble porque lo empezaron a hacer desde el principio, antes de que, antes de forrajear con las hojas, empezaron a sacar desechos y empezaron a sacar arena. Esto hay que limpiarlo constantemente, una, cada una o dos semanas, porque puede contener bacterias. La limpieza es súper fácil, porque al ser solo tierra, pues lo único que tenemos que hacer es coger una aspiradora y, como digo, cada dos, tres semanas, limpiarlo. Sin duda alguna, es más fácil que limpiar a las alfas, porque aquí no hay hormigas. Voy a tener que poner una cajita de esta para las alfas también, ¿eh? Ya lo he pensado. Mira qué limpia ha quedado, ¿no veis? Pues hala, otro tema del que hemos hablado, el de los desechos. Ya hablaremos también en vídeo dedicado, porque hay muchas cosas que contar. Aprovechando que ya las hormigas habían empezado a crear el hongo, mandé a mi pareja a Londres a coger otro pedacito de hongo que nos donaron, de unas hormigas ata, para ponérselo a estas hormigas, para que así darles un boom y que el hongo creciera con más fuerza, por si acaso pasara algo, porque no quería que se me murieran. Os voy a mostrar cuando fui al aeropuerto a recogerlas y os voy a enseñar a la sata, que también la sacamos en un vídeo. Una odisea, esto de las hormigas cortahojas, me han hecho caminar más que nada en la vida. Entre buscar el alimento y ahora el hongo, pero bueno, nos vamos al aeropuerto. Aquí estaba haciendo yo una carrera, el hongo, el hongo de la sata que nos han donado, va en ese avión y yo venía en el autobús. ¿Por qué lo hicimos así? ¿Por qué no lo mandamos por correo? Porque es algo muy delicado. Lo intentamos una vez y el hongo llegó muerto y de esta forma solo tardó un día en llegar. Estaba muy expectante porque no solo iba a traer un hongo diferente de otra colonia, sino que además iba a ver a las hormigas ata, que nunca las había visto. Como dije, ya saqué un vídeo de estas hormigas, de cuando traje este hongo, lo podéis ver en el canal. Os lo dejo por aquí arriba. Este fue el momento en que abrí el hongo que trajimos desde Londres y aquí vemos que tiene también a unas pequeñas hormigas ata. ¿Por qué tienen que venir con el hongo? Porque tienen que ir cultivándolo, porque si no, así hay más riesgo de que se muera. Impresionante. Está muy contento, muy contento. Ya os digo, si queréis ver este vídeo, cómo hablo esto, cómo enseño el hongo y cómo enseño a las hormigas ata, lo podéis ver, os dejo el enlace aquí arriba. Os voy a mostrar qué pasó cuando puse este pedazo de hongo en mi hormiguero. Y es que enseguida, nada más ponerlo, empezaron a despedazarlo y a llevarlo en piezas hacia el hongo que ya ellas habían construido, pero fue algo súper rápido. Mirad esta hormiga, cómo puede con todo ese pedazo de hongo y encima uno se ha subido arriba. Es muy curioso cuando otra hormiga se sube a las hojas, o en este caso al hongo. Es muy curioso de ver. Me puse muy contento cuando empezaron a trabajar y a llevarse este hongo hacia el interior, porque vi que estaba vivo, porque tenía un color diferente al mío, estaba más blanquecino, no se veía tan vivo como el mío y tenía miedo de que pudiese estar muerto. Otra cosa muy curiosa es que hayan podido utilizar el hongo de un género distinto de hormiga, que en este caso eran las ata. Unas hormigas que no cogí porque crecen demasiado rápido y estas en realidad me llamaban más la atención por esos pinchitos que tienen. Hay diferentes castas de estas hormigas, ¿lo veis? Estas más grandes se dedican pues a las hojas y en este caso a cortar el hongo porque tienen unas pinzas más grandes, los podemos ver, y luego como dije están, hay otras que son un poquito más pequeñitas también, y luego las mínimas que son muy 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 pequeñitas, como las Mestor Menos, que se dedican a crear el abono con esas hojas ya masticadas por las grandes. Mira, aquí ya estaban juntando el hongo con el otro y con esto han conseguido darle un boom, una aceleración, para que el hongo pueda crecer un poco más rápido. Es curioso porque vemos a la reina detrás y es que la reina aún vive en la tierra. Sí, sí, solo sale ahí a manejar la situación. Vamos a ver ahora cómo se va hacia atrás, la veis al fondo, cómo sube y se vuelve a esconder, tiene un agujerito por el que ella entra y sale y se esconde. Pues bueno, os voy a decir qué ha pasado después de esto. Mirad, madre mía, impresionante. Han creado una bola, en el segundo mes ya tenemos una bola de este maravilloso hongo. Y ahora sí que es bonito verlo, ahora sí que es bonito ver a las hormigas trabajar. Atentos ahora porque quiero que os fijéis en algo muy curioso. Si miráis el plástico, este tupper que recubre al hongo, veremos unos puntos que se mueven. Estos son ácaros y es que tuve una infección de ácaros que afortunadamente pude controlar a tiempo. Tuve que desmontar el hormiguero y limpiarlo concienzudamente, pero no fue a más. Esto ya es otra historia que os contaré en otro vídeo. Vamos a ver ahora, porque esto sí que es interesante. Vemos que ya la reina está viviendo en el hongo. ¿Veis? Han creado unas cavernas, han creado unas cuevecitas, y esto ha hecho posible que la reina y las hormigas vivan ya en el hongo. ¿Por qué es esto bueno? Porque la reina ya puede empezar a poner huevos. Huevos que se van a alimentar, van a vivir y se van a alimentar de este hongo que van a tener que ir haciendo crecer cada vez más a contrarreloj. Porque si no, las hormigas entre que se los comen y las nuevas crías, que también se lo van a comer, el hongo iría desapareciendo. Mirad a la reina, qué preciosidad. No os preocupéis, porque también vamos a ver a los huevos. No en este vídeo, sino en el segundo. Este vídeo ya se hace demasiado largo, así que lo vamos a tener que dejar aquí. Pero hay segunda parte y la vemos ya mismo. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, en el tercer mes. Vamos a ver cómo estas hormigas han pasado de esta bolita a esta bola enorme. Y aún ahora que estoy editando el vídeo, ha crecido cada vez más. Vamos a ver a las hormigas trabajando en el hongo. ¿Veis cómo van poniendo ya las hojitas? Cómo van masticando, cómo van haciendo el abono. Y como dije anteriormente, vamos a ver a las crías. ¿Veis esas bolitas blancas que hay al fondo? Pues esas son las crías. Los huevos que crecen espectacularmente rápido en este tipo de hormigas. Mirad la cuevecita. Bueno, no os perdáis el siguiente vídeo, porque no solo vamos a ver el tercer mes de este hongo, sino que también vamos a cambiar el bote con el que tapamos el hongo. Que ya os informaré de qué va todo esto de este bote y por qué hay que ponerlo. Pero ya ha crecido tanto el hongo que hay que cambiarlo. Para que os hagáis una idea, el primer tape que puse, que era una tapa de queso, era prácticamente como esta bola de aquí, de tamaño, de altura. Y mirad el que vamos a poner ahora. Ya ocupa toda la caja, el hongo está muy grande y tenemos que cambiarlo. Lo vemos en el siguiente vídeo. Y recordad que también vamos a ver a las hormigas alfa. Esta colonia que ha cumplido ya 5 años, señores, en este tiempo de parón que he tenido y que está espectacularmente grande. Espectacular. Una ciudad, una ciudad de hormigas. No os lo perdáis. Todo esto en el siguiente vídeo. Chaito, os quiero. Chaito, os quiero.